He comprado una zampoja, un bandero y un tambor, y pa' completar la fiesta, un gacharro tengo hoy. Compra aquí unas papaderas, que no hay que dejar dormir, ni al de arriba, ni al de abajo, ni al que sale guardia aquí. Canta, ri y bebe, que hoy en noche cuenta, que en esos momentos no hay que tener pena. Dale a la zampoja, dale al violín, dale a la gaveta y canta feliz. Esta noche hasta los guardias, se dan una borrachera, por eso no tengo miedo, de dejar que me detengan. Hasta mañana temprano, no me tengo que acostar, pues esta noche me ha dado, por bailar y por cantar. Canta, ri y bebe, que hoy en noche buena, que en esos momentos no hay que tener pena. Dale a la zampoja, dale al violín, dale a la gaveta y canta feliz. Canta, ri y bebe, que hoy en noche buena, que en esos momentos no hay que tener pena. Dale a la zampoja, dale al violín, dale a la gaveta y canta feliz. Canta, ri y bebe, que hoy en noche buena, que en esos momentos no hay que tener pena. Dale a la zampoja, dale al violín, dale a la gaveta y canta feliz.